¡Hola chicos! Bienvenidos a mi canal Arantxa Games. Hoy os traigo un nuevo capítulo de Roblox y he quedado con mi madre en la puerta de mi mansión que estamos en un Ticón que se llama... ¡Super Mansión Ticón 2! Bueno chicos, voy a esperar a mi madre para seguir construyendo porque yo un día me puse a jugar a este juego y por casualidad se guardaba. Entonces hoy me he conectado con mi madre y me he dispuesto a terminar mi mansión. Así que vamos a esperarla. Arantxa, ¿estás por aquí? ¿Dónde estás? ¡Salta! ¡Ah, hola! ¡Hola! Quiero ver esa mansión que tienes ya. ¡Ven! Venga, vamos. ¿Ese está de aquí? Sí, todavía la tengo a media acera que no tiene techo. ¡Guau! ¡Cómo mola! También tengo un coche que no me acuerdo cuál es, qué modelo era. ¿Quieres que te lo enseñe? Vale, ¿dónde está? Sígueme. Tengo un garaje para uno, dos, tres, cuatro, cinco plazas. Ok, vale. Vamos allá. ¿Cuál es tu coche? No hay ningún coche, oye. Espérate, aquí. ¡Cómo mola! Oye, se parece a un Ferrari, ¿no? SMT2. Sí. ¡Qué chuli! Por aquí tengo una cueva donde hay armas. Venga, coge esta pistola por si alguien te molesta o algo. Tú le pegas un picolazo. La tengo mía. Vámonos. Perfecto, te voy a ir mostrando la casita. Venga, oye, qué lindo jardín. Me encanta. ¿Esta es la entrada? Muchas gracias. Sí, pero primero voy a recoger dinero. Ya tengo seis mil. Vale, vamos. Genial. Venga, que lo necesitamos para terminar de construir. Qué bonita esta casa. Me encanta. Yo la quiero en la vida real. Mira, por aquí. A ver, ¿qué hay aquí? Esta es una entrada. ¿Dónde está? Sí, aquí. ¿Sigo? Aquí. ¿Por cuál? Por esta. Vámonos. Esa es la sala de droppers que ahora te enseñaré. Ok. Por aquí está el salón principal. Tengo tres salones. Wow, esa tele. Súper con los salones. Esto es como un cine, oye. Sí. Por aquí tengo la cocina, que es cocina estilo japonés. Uy, espera que me he sentado. Voy para allá. A ver, voy. Cocina estilo japonés. Me gusta, me gusta tu estilo. Oye, ¿aquí qué tenemos? Oye, ¿aquí qué hay? ¿Qué es esto? Una terraza. Ven, pasa, pasa. Por aquí tengo la piscina. ¿Cómo volar? Me voy allá. Vámonos. Podemos correr en la piscina. Oye, qué guay. Vamos, salimos. Bueno, y este es el piso que estoy construyendo. Sube. Bueno. ¿Aquí hay un segundo piso? Sí. Vámonos. Que es el que todavía tengo que construir. Ah, vale. Mira, aquí te necesitas 3.500 y 1.100. ¿Ya tienes? Sí, voy a ir comprando, de paso. Eso, eso. Vámonos. Allí, el de 1.600. Esto, por aquí. ¿Qué has hecho? Qué chuli. Pues sí, es bastante chuli. Vamos a seguir viendo. Venga, vámonos. ¿Dónde estás? Por aquí. ¿Por aquí nos vamos? Sí. Genial. Andando. Aquí, 1.000. Por aquí tengo bastantes, unas cuantas cositas. A ver, voy a poner esto de 1.000. Ya me quedo pobre. Ahora va a juntar dinerito, ¿no? Sí. Oye, no te puedo traspasar yo dinero, ¿verdad? No. En este juego no. Oye, cómo mola esta casa. ¿Hay más pisos o este sería el último? Porque veo que no tiene techo, ¿eh? Es que como no tiene techo y aquí me pone, eh, voy... Sí, te dice voy flor 3. Sí, pero... Hay un tercer piso. No sé si hay un cuarto piso también. Entonces, pues, no sé. Pues nada, juntar dinerito, ¿no? Sí. Cómo mola esto. Mira, aquí puedes comprar droppers para conseguir rápido más. Sí, hay más droppers y aquí también hay más droppers. Pues hay que construir droppers, que es lo que te da dinero más rápido. Sí, y te voy a enseñar la sala del primer piso. ¿Sí? De droppers. Me he perdido, qué caso más grande, me he perdido. Aquí, aquí, dos. Esta es la sala de droppers. Y si quieres bajar rápido, te tiras por donde dropea. Mira, súbete a la cinta. ¿A dónde vamos? ¡Olé! Cómo mola. Y ya estamos abajo y aquí, pues, recojo dinero. Venga, recoge tu dinerito, anda. Bien. Bien, a ver, ya tengo dos. A ver si puedes comprar un dropper de la segunda planta. Sí, bueno. Muy importante los droppers, ¿eh? Garantza. No compre nada más que dropper, si no. Si no. Vamos a tardar muchísimo en construir esta casera. Este casero un gigante. Ay, me he perdido. ¿Aquí qué hay? Así por aquí voy. El primero de los más baratos, téntelo en la mente, guárdatelo en la mente. Este es de 4.000. Ok, vale. Así que voy a ir comprando otras cosas. Voy a ir ahorrando, de hecho, voy a ir ahorrando. Voy a tocar un poco el piado. La, 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 la. Oye, ¿puedes robarle dinero a los vecinos? ¿Has probado? Sí, he probado. Y no se puede. Ay, Dios. Tampoco se puede traspasar. Eso está muy mal, ¿eh? No. Molaría ponerle ahí... Molaría. ...al vecino un poco de dinerito. Por ejemplo, tú eres un vecino. Esto es un asalto. Manos arriba, dame todo tu dinero. Es verdad que no se puede, pues entonces te mato. Plash. Bueno, voy a ver cuánto dinero tengo abajo. ¿Me acompañas o te quedas aquí? Te acompaño. Vale. Yo siempre bajo por el, lo que es, el dropeo, ¿eh? Por el dropeo este. Me he perdido. Estoy en esa casa de Arantxa. Chica. No sé. He salido por un sitio, por una puerta. ¡Ay, no! ¡Me he sentado en el váter, Arantxa! Ay, Dios mío, me he equivocado, lo siento. Me equivoqué de puerta. Allá que me voy. Bye, bye. A ver, ¿la puerta dónde me lleva? Sí. Creo que sí, que sí, que sí. Puerta de salida. Bien, aquí estoy, Arantxa. ¡Hola! ¿Sabes que me he sentado en el váter? Yo tengo cuatro mil. Vamos a subir. Venga. Pero chica, acabo de bajar. Venga, vámonos. Espérame, Arantxa, que me pierdo en este caserón. Por favor. ¿A que me siento en el váter otra vez? No, no. Venga, venga, vámonos. Vamos a ser serias, que si no, vamos a tardar un montón en construir. Primer dropper. ¿Y este qué dropea? Pero dropea... Ahora necesitas... ¿What? 15 mil... ¿Dropea lingotes? ¿Dropea lingotes? Bueno, a ver si eso te da mucho dinero. De plata. Bien, perfecto. Ahora necesitas 15, 9 y 28. 15 mil. 15, 9 y 28, Arantxa. Sí. Y para comprar el piso, el tercer piso, 2.500. Eso lo último. Primero los dropes, ¿no? Sí. Vamos a tirarnos por aquí. Tírate tu primera. Mira. Aquí, vamos por aquí, ¿ves? Pasan por el otro dropper y aquí... Y caemos con el dinero ahí. ¿Cómo mola? Y así, pues, voy mal. Mola un montón. Bueno, yo creo que nos vamos a quedar juntando mucho dinerito. Y cuando tengamos bastante, os mostramos para comprarlo todo, ¿no? Pues claro. Venga, vámonos. ¡Manos a la obra! ¡A trabajar! ¡Buenos chicos! Ya he recaudado un montón de dinero. ¡Mirad cuánto! Oye, tienes más ahí para coger, ¿eh? Sí, voy a recogerlo. Por aquí. Y deciros que hemos ya puesto unas cuantas cositas más, ¿verdad? Sí. Y ahora vamos a terminar de ponerlo todo, a ver si nos llega. Sí. ¿Subimos? Vamos. Venga, vamos. Voy primera, sígueme. Ya casi tengo 100.000. Qué guay, Arancha. Sígueme, a ver si te alcanza con lo que tienes. Sí. Para todo. Yo creo que para el tirón me llega. Ay, que me he trepado. No sé por dónde me he trepado, Arancha. Por aquí. Bien. Perfecto. Sube. Como veis, esta planta... Mira a ver si en este piso ya está. No. Falta la parte de afuera, creo. A ver. Si no mal recuerdo. Vamos a ver si lo tienes todo aquí. A ver, la parte de afuera la tengo hecha. Sí, esta sí, esta sí. Oye, ¿esta escalera es para tirarse a la piscina? Sí. Venga, vamos. Por este, yo me voy por este. Uno, dos... ¡Tres! ¡Tres! ¡Uh! ¡Cómo mola! Sí. Venga, vamos de nuevo a trabajar. Tercera planta, entonces. Segunda planta lista. Sí. Mirad qué chula es la tercera planta. Vamos a verla. A ver, voy para allá. ¿Dónde está la escalera? Allí, allí. Sube, sube, sube. Seguimos, seguimos, seguimos. Por aquí. Lo tienes tú la segunda, ¿no? Sí. Voy para allá. Espérame. Que me he caído, Arancha. Estas... Estas escaleras de caracol, a mi madre no es que le vengan muy bien. Me mareo, me mareo. A ver, esta habitación. Vamos a ver. Esta es la que hiciste la habitación, ¿no? Sí, este es mi cuarto. Oh, qué chuli. Vamos a ver el baño. Estaba al lado, ¿no? Aquí. Por todo al lado, a ver. Es que es como tan grande, no sé. ¿Cómo mola? ¿Una gusa? Mola. Que puedo entrar y salir. Esa otra puerta de enfrente, ¿qué es? ¿Entramos? A ver, sí. Esta creo que no la hemos hecho, ¿no? Justo he pisado uno. Bueno, igual voy a hacerlo, a ver qué hay. ¡Hola! Tu habitación. Me... Oh, me gusta ese ordenador para mí. Aquí me quedo trabajando. Bye. Aquí yo, tú en el otro, en la habitación grande. Venga, va. No nos vamos a pelear ahora por la habitación. Las tres habitaciones están, ¿no? Sí. Oh, qué bonito esto. Por aquí tengo este jacuzzi. ¿Qué jacuzzi? Aquí jacuzzi. ¡Cómo mola! Venga, a disfrutar. Y por ahí tengo, pues, lo que ya has visto antes. ¡Qué guay! Por afuera creo que también me quedan, sí, me quedan cositas. Vamos a ver qué es. ¡Eso vale 30.000! Arancha. ¡Lo tengo! ¡Hola! ¡Cómo mola! ¿Esto funciona de verdad? Sí. Que se puede poner básquetbol. Espera, espera, espera. A ver, pon básquet. Reset. Ah, no, Reset Ball. Reset Ball, vale, vale, vale. ¡Cómo mola! Te voy a meter un gol. Uh, uh. ¿Qué grupo soy? Qué mala eres, eh, para meter goles. Venga. Tú te quedas quieta. ¡Toma! ¡Te metí gol! ¡Uh! Mira, ha marcado uno ahí. Uno a cero. Venga, vámonos. Que tenemos trabajo, hombre. ¿Qué nos queda? Oh, que ya lo tienes todo. Que no hay más escaleras. No. Este es el último piso. Se ha metido la pelota dentro de Arancha. Bueno, no importa. Da igual. Reset Ball. Ya está. Venga, vámonos. Oye, entonces Arancha solo nos queda lo de abajo, en planta baja, ¿no? Sí. Venga, vámonos. ¡Vamos! ¡Uh! ¿Por dónde? ¿Por dónde? Vamos por aquí, ya. Por acá. ¿Por aquí? ¿Por acá? ¿Por acá? ¿Por acá? ¿Cuánto dinero te queda, Arancha? ¡Uh! Voy a recoger. 64, 67. ¡Uh! 97. ¡Cómo mola! Bueno, a ver. ¿Qué te falta por aquí? ¡Uy! Como tienes el coche. Este tiene Robux. Aquí, aquí, Arancha. Estos rojos. Este. ¿Qué es? Puerta. Bien, perfecto. ¿Y esta otra de aquí? ¡Ah! Genial. Bien. La puerta del garage. Vámonos. La puerta del garage. Aquí. ¡Uy! Me he quedado fuera. ¡Me he quedado fuera! Espera que te abro. ¡Lista! Estoy fuera, Arancha. Vale. Mira a ver el dinero que te queda y si te alcanza para algún otro coche, ¿no? A ver, me alcanza para este. 15.000. 15.000. Vale, voy a ver. Por otro. ¿Cuál es el coche más caro? Espérate, espérate. Oh, 100.000 pone ahí. 100.000, espera. 100.000, 100.000 pone ahí. 100.000. Te queda muy poco. Vamos a buscar el dinero, a buscarlo. Vamos. ¿Voy a ir a buscar el dinero? Sí, 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 sí. Sí, vámonos, vámonos. Que a mí me lo consigo. Ahora mismo lo consigues. Y luego te faltarán. Yo te voy a contar los coches que te faltan, ¿vale? Ah, me parece que esto es un quad. Cómo mola. Super car. El quad ya lo tiene, Silvia. De hecho, creo que está en el servidor. No sé por dónde estará. Ahora la iremos a visitar. Ah, vale. Perfecto. Mira, necesitamos 45.000. Para el final. 2.500. Nos queda un poco para recaudar. ¿Lo hacemos hoy o lo hacemos en el siguiente capítulo? Hoy, mamá. Hoy. Si este dinero se consigue volando. Venga. Lo primero serán 100.000. Conseguir 100.000. Vamos allá. 100.000. Vamos a ello. ¿Qué se puede? Mira cuánto dinero tengo ya. 88.000. Bien. 90.000. Vamos allá. Solo 10.000 más. Voy a estar así todo el rato. Pambi, 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 pambi. Pillando y pillando. Oye, ¿no puedes acomodar ese coche que me está volviendo loca? ¿Cuál? El coche que lo tienes ahí. Ah, ese sí. Ponlo en su sitio, porfi. Abre el garage porque aquí no se puede trabajar. Creo que voy a abrir todos los garajes. Eso. Vamos a ver cómo es ese coche. Vamos a poner todos los coches. A ver. ¿De qué color pongo todos? Pues uno es rosa, ¿no? El que ya tiene. Vale. Entonces, yo quiero ese color. Vamos a ir en forma de colores. El turquesa. Azul. Sí, 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 sí. O ponemos, o vamos así. Mira, este rojo, este de este color. Mira. Vale, venga, vámonos. Vamos a ir para así tener coches de distintos colores. ¿Ves? Ok, uno de cada. Perfecto. Mola, mola, mola. Y ahora el siguiente sería morado. Venga, voy a buscar los 100.000. Dale. Vamos. Seguro que ya los tienes, ¿no? Oye, yo estoy aquí. Venga, sígueme. Yo es que estoy aquí atónita con tu dinero. ¿Cuánto tienes? Vale, ya casi. Ay, casi, Arantxa. Vamos, vamos, vamos. Ya lo tienes. Va a ser la que más dinero tiene. ¿Ya? Ya. Corre. Vamos. A ver, a ver, a ver. ¿Qué coche más chulo? Tiene que ser el más chulo porque vale 100.000. Es el más caro, ¿eh? Venga, cógelo. Pone muy súper caro. Vamos a ver. Vamos a ver. Vale. Oh, my God. Bueno, dijimos que este era color morado. Así que este tiene que ser color turquesa, que me gustaba a mí. A ver. Este sí. Este tiene que ser turquesa. ¡Wow, Arantxa! ¡Vamos a hacerlo! ¡Qué mola! Tengo que probarlo. Vale. ¡Adiós! ¡Qué rápido! ¡Ostras, Arantxa, vas a romper todo. Eh, mami. Se ha vuelto loca, Arantxa, chicos. Vuelve a casa. Vuelve a casa, Arantxa. Por favor, te lo pido. Ya voy cuando pueda. He tenido 5.000 accidentes de coche a la vez. ¡Qué rápido van! ¡Qué mal se controla esto! ¡Ay! Madre mía, la que ha liado. Venga, vuelve a spawnearlo y ya está. Dale. ¡Ah! Bájate, bájate. Madre mía, la que ha liado. Mejor me bajo. Voy caminando tranquilamente. Recojo dinero. Voy ahí dentro. Listo, que acabo listo. Vente. A buscar dinerico. Creo que puedes comprar uno, ¿eh? Vamos a ver. Sí, el de... Había uno de 5.000. ¿Puede ser? Sí. Tengo que poner este turquesillo. No, 5.000, Ángel. 5.000, Ángel. No, ese no. No, este. Este, este. Este, el cual. Y este lo voy a poner al cual. Vaya, a ver. Lo voy a poner en gris. Verde, amarillo, gris. ¡Cómo mola, chica! Pruébalo. Súbete. ¿Puedo subirme yo también? No sé. No, es de a uno, es de a uno. Atrás mía, atrás mía. ¿Tú crees? Atrás mía. No, no se puede. No me deja. ¡Venga! Prueba. ¿Pruébo? No, no puedo. Estoy arriba, trucho, como una loca. Ahí. No, no. Venga, corre. Oh, my God. A ver, conduce. Madre mía, Arancha. Como es el más barato, es el que peor se conduce. ¡Corre! Madre mía, la que lía, Arancha. Hola, Brenda. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Quién está ahí? ¿Es Brenda o es...? Brenda. Ah, es Brenda, sí. Oli. Sale ese en el vídeo, por cierto. Nuestra amiga Brenda. Y también estaba Silvia, ¿verdad? Voy a buscarla, de hecho, con esto. A ver, ¿dónde está Silvia? Que ella también lo tiene. De hecho, vamos a ver. A ver. Aquí hay la hermana de Brenda. Brenda vive en frente de mí. Madre mía, todos los vecinos son amigos. Somos todos vecinos y amigos. Aquí, aquí hay un co... Esta es la hermana de Brenda. ¿Esa quién es? Eisa. Ah, vale, ok. ¿Qué venida? A ver, ¿dónde está? Ahí está. ¡Hola! Silvia. Silvia. Hola. Hola. Silvia. Sales en vídeo. Bueno, el cuadro está chulísimo. Espero que les guste, ¿no? Sí. Luego les tienes que mostrar el coche de los 100.000, ¿eh? Sí, les tengo que mostrar el coche de los 100.000. ¡Vámonos! ¡Vamos! A lo mejor me sigue, espera. Que a lo mejor va a seguirme. A lo mejor coge el coche y viene. No, está trabajando. Está trabajando. Está construyendo su casa. Sí, sí, sí. Sí. ¡Adiós! ¡Adiós! Vamos para ello. Dios, Rubia, tendrás que tener el dinero, digo yo, ¿no? Necesitas. Te voy a decir. Yo estoy en tu garaje y necesitas. ¡Olé! ¡Yí! Para el próximo coche necesitas 45.000, Arantxa. Flipa. ¿45.000? Mira a ver cuánto tienes. Ah, bueno. No te falta tanto. No. Mira, ven. Mientras tanto, ven y pon unas decoraciones aquí que hacen falta. Mira, una vale 2.500. ¿Y si me compro armas? No, que tenemos que coger todos los coches. Venga, decoración 2.500. 2.500. Bien. Y el otro de 5.500 también dice decoración interior. ¡Oh, cómo mola! ¿Hay más cositas para poner? Boobies Tires. Ese, 180, no sé qué será. ¡Oh! La puerta. Y compro esta puerta. Vale. Vamos a ver qué hay por la escalera. Mira, por aquí está para comprar cosas que compro. No, pero herramientas ahora no. Todavía no. Vamos a conseguir todos nuestros coches. Vale, arriba creo que está el segundo piso. Necesitas abajo 45.000 para un coche. Eso está claro. ¡Ay! Ya has mareado, eh. Me he mareado. Vamos, vamos. A ver qué hay. ¿Qué será? Ah, es por aquí. Ah, vale. Y mira, si quieres bajar es muy fácil. Baja por aquí. Acceso a tu casa. Te tiras, te rompen las dos piernas. Vamos por los 45. A ver, Arantxa. Voy a ver cómo es. Solo nos quedan 45 para conseguir el coche. Y ya está, eh. Y terminamos con la casa. Cómo mola. Oye, me encanta esta casa. Te digo que es una mansión espectacular. ¿Y la tuya? La mía no tiene nada. Soy pobre, chicos. Tiene cero de dinero, chicos. Yo es que he venido a trabajar con Arantxa a ver cómo lo hacía. ¿Coge dinero? Se ha perdido, se ha perdido. A ver, vamos a ver. A ver, tengo 27.000. Voy a exponer un coche que se me olvidó que mi madre me hizo. Sí, aquí falta un coche. Mira, Arantxa. Falta el quad poner aquí. Así luego cuando ya cojas el de 45 lo tienes todo. El quad, vale. Pone el quad. ¿Qué color era? Gris. Vale. ¿Has pensado? Ven, vente aquí. ¿De qué color vas a hacer el de 45.000? Sí, el morado. Ah, es verdad. Creo que el morado. Sí, sí, sí. Voy a cambiar el rojo y el marrón porque no me gusta el color. El marrón no me mola, eh. Amarillo y verde molan más, Arantxa. Voy a poner este, que es marrón clarito, así mejor, ¿no? Ok. Amarillo, Arantxa, cómo mola amarillo. Ya sé, tengo ni idea. Amarillo este. Sí. Este verde. Verde. Aunque rojo mola también, eh, pero bueno. Verde mejor porque las luces también son rojas y entonces, ¿ves cómo queda raro? Sí, pues verde. Verde. Y ahora vamos a por el morado. Sí. Vamos a ver si tienes el dinero. Corre. Este es el de la Navidad porque es verde y rojo. Sí. De la Navidad y del Grinch. A ver, ¿cuánto dinero te falta? ¿Cuánto tienes? Chao. Uy. Te faltan un poco menos de nueve. Venga, venga, 45. Ojalá se pudiera donar. Ojalá, eh. Sí. Sí. Venga, Arantxa, que ya casi lo tienes, eh. 45 a la una. A la una. 45 a las dos. Y a las tres, y a las cuatro, y a las cinco. Y a las seis, y a las siete, y a las ocho, y a las nueve, y a las tres. Venga, mira. Ya tienes 40. Te faltan cinco. Muchacha. Te has emocionado demasiado pronto, me parece. Sí. Venga, vamos con esos troppers. Y cuando lo tengas, es verdad, cuando lo tengas todo listo y esto siga fabricando dinerito, ¿no lo puedes traspasar a nadie? No. Qué pena, ¿eh? Un mapa, una vez que termines este mapa, ¿qué? Ya está, ¿no? Ya no puedes volver a meterte. A menos que quiera pastillar a gente. A matar. Matándoles. Ya tengo 43. 43, venga, vamos allá. Pasadame. No que te quede nada, ya lo tienes. Dale. Casi, 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 casi. Lo tienes. Vamos, a por ese coche. Como mola. Por el último coche. Soy la que más avanzada está, de hecho, creo. Venga, venga. Aquí estoy esperando ese coche. A ver. Vamos a ver. Este era morado, ¿no? Morado, por favor. ¡Oh! ¡No podemos subir! ¡Súbete! ¡Súbete! ¿De verdad? ¡Súbete! Pero, chicas... ¡Oh! ¡Vamos! ¡Uy, es rico que son mis amigas! ¡Ah! Madre mía, si llegamos vivas, eso. Si llegamos vivas. ¡Sí, llego viva! ¡Sí, llego viva! ¡Chicas, estamos aquí! A ver, a ver, a ver, a ver. Voy a ir a la puerta de Pinefoot. A ver, vamos a la casa de Silvia. A ver si está en la puerta. ¡Ay, ay, ay, alguien! ¡Sí, sí, 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 sí. ¿Cuál es la de Brenda? No sé. No sé. Está enfrente mía. Estoy perdida. Ah, vale. Es tu vecina. Vale. ¡Hola! ¡Brenda! Tampoco está, chica. No podemos ofrendarlas con nuestro nuevo... Están todas que en la casa de... Hola. ¡Hola! 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 ¡Vení! ¡Vení! ¡Sube! 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 ¡Bien! ¡No! ¡Sube! Está trabajando. Está trabajando. Bueno, adiós. Las chicas no, ¿eh? Las chicas no están disponibles. Tienen ganas de tener su propia casa. A ver si podemos cogerlas y si no... Aquí. No, tampoco. Sí, 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 sí. ¡Sube! 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 ¡Sube, sube, sube, sube! ¡Sube, sube! ¡Sube, sube, sube! ¡Mira, está saltando! ¡Sube! Dile que sube, dile que sube. Por... Por chat. A ver, a ver, a ver. ¡Sube! ¡Sube! ¡Vámonos! ¡Cómo mola! De paso voy a ir a mi casa y le voy a mostrar que tengo todo hecho. A ver, a ver, muéstrale tu casa, muéstrale. Y los coches, muéstrale tus coches. Bajamos. Así se da cuenta que tiene que bajar. Venga. Baja. Ven. Vamos a mostrarle los coches. ¡Mira los coches! ¡Look, that is a mí! ¿Qué te parece? ¿Te gusta? Te voy a atropellar, mamá. Perfecto. Se está quedando ahora mismo alucinada, seguro. ¡Mira! O sea, tengo... ¡Cómo mola! Bueno, chicos, espero que os haya encantado este video. Y si es así, no os olvidéis de darle a like, suscribiros, compartirlo con quien vosotros queráis. Y ahora sí, hasta el próximo video. ¡Adiós! 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 ¡Adiós!